muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a silent hill shattered memories vamos a probar este juego en xbox series x con el emulador de playstation 2 porque bueno este juego salió en wii vale seguramente la versión de wii es la mejor versión técnicamente hablando pero a mí es que el mando de wii me pega una patada en el escroto la verdad es que ese mando yo no puedo con él el caso es que podríamos jugarlo en el dolphin no la versión de wii adaptando un poco los controles al mando pero aún así es que no estoy cómodo vale con ese control entonces vamos a jugarlo aquí con esta versión de playstation 2 que salió después incluso de la versión de wii también salió para psp creo recordar pero bueno silent hill shattered memories vamos a ir poniéndolo vamos a ir hablando un poquito del juego porque para quien no sepa qué es este shattered memories este juego realmente es un juego que es como una reimaginación o una nueva versión del primer silent vale los personajes son los mismos harry mason cheryl sybil la policía llamada civil o civil o como queréis llamarla son los mismos vale los personajes son exactamente los mismos la historia es más o menos parecida pero las situaciones son diferentes no luchamos en este juego huimos de los personajes no tenemos la oportunidad de luchar y bueno está todo nunca mejor dicho no aquí ya vemos cómo se congelaba la pantalla está todo basado en el hielo en la jugabilidad se basa un poco y la ambientación en un entorno un tanto helado vamos a poner a comenzar el juego como veis ahí tenemos para elegir perfil le ponemos una entrada tipo matías es que matías quiere que salida en todos los putos vídeos tío perfecto le damos aquí que es sí vamos allá sí vamos con matías como veis este es harry mason sale ahí detrás como una grabación casera vamos a jugar al juego ahí está y la niña que es ser y no crea o dragones y mazmorras venga en la mitad de alguien está viendo ese trozo en bucle adiós adiós y volvemos para atrás intentos a la mitad de a la mitad de a la mitad de a la mitad de Dejo la historia porque Vamos a ver, para que veáis las diferencias que hay De uno y otro, ¿vale? De el primer Silent Hill y este Si algún día hicieran un remake Del primer Silent Hill Espero que hicieran un remake del Silent Hill original No de este, ¿vale? Porque este para mí es peor El primer Silent Hill Es un juego bastante, bastante guapo Muy al nivel del 2, casi Los tres primeros, la verdad que tienen un nivel bastante grande Luego ya empezaron a experimentar El 4 todavía está bien, el Origins Es una vuelta muy buena a los inicios de la saga Pero luego ya Homecoming Bueno, a mí Homecoming me gustó A mí Homecoming me gustó, la verdad que es un Silent Hill bastante decente Bueno, ya el Downpour Bueno, eso ya El Silent Hill porque lo quisieron llamar así Básicamente, pero bueno Y este, pues ya está Una versión alternativa del primer Silent Hill Acidente Como veis el entorno es nevado Esto es una escena Ahora el juego creo que se veía mejor, ¿vale? Estamos en el emulador Así que debería verse mejor que esto Que esta escena, ¿vale? Ahora sí, el juego Original tenía como unas bandas blancas Arriba y abajo Que hacían como interferencias Aquí no las estoy viendo Pero Yo es que lo jugué Creo que fue en Wii Sí, en Wii Creo que se manejaba la linterna con el mando Y tal, era un pedazo de mierda Ese control Porque muchas veces No respondía como debía Pero bueno Sí, sí, ya estoy viendo Las barras blancas arriba ¿La veis? Una barra blanca como de De televisión antigua Arriba y abajo Esa mierda estaba en el juego, ¿eh? No es cosa del emulador, ¿eh? Esa mierda de efecto Está en el juego original, ¿eh? Venga El formulario Está como todo muy guarro, ¿no? Como un granulado Como si estuviera todo en una tele En una tele antigua, ¿no? Hago amigos con facilidad ¿Verdadero o falso? Pero esto ya es El personaje o yo Hago amigos con facilidad Pues depende, joder Vamos a poner falso ¿Esto a qué botón le damos? Ah, vale ¿Qué es eso? Tomar una copa ayuda a relajarme No Estoy atento a los sentimientos de otros Bueno Bueno, depende, ¿eh? Si los conozco, sí Si no, no Refiere a las ideas abstractas Ah, fuera ¿Ha realizado juegos de roles en sexo? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Yes Trabajar conforme a un plan Es mejor, sí Siempre es mejor Pero bueno Nunca he engañado a mi pareja No Nunca la he engañado He elegido que sí o que no O que sí la he engañado o que no Ya no me he dado cuenta ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Ha sido infiel? ¿De verdad que nunca ha sido infiel? Vale, vale El cabrón se extraña El resto le da igual Solo la fidelidad ¿En serio no ha sido infiel? ¡Hijo de puta! Vamos a empezar Vale, aquí estamos Hemos terminado el accidente Anda, mira las gafitas Cógelas, cógelas Gráficamente no es muy allá tampoco El juego tiene el filtro ese Que lo hace como película antigua Ahí un poco rara No veis arriba y abajo Como el efecto de De televisor antiguo, ¿no? Como interferencias de Vale, vamos a llevar una linterna Ya no llevamos nada más ¿Cheryl? 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 Nada ¿Cheryl? ¡Cheryl! Han hecho a un Harry Mason Un poco nerd Vale, tenemos el control Vamos a llevar una linterna Con el stick derecho Lo prefiero, la verdad Antes que la mierda Del huimote Si lo digo Y vamos por aquí Vale Así miramos De todas formas En Play 2 es un juego que es peor Vale, técnicamente Y demás Es bastante Discretito Vale, es peor incluso Que el Silent Hill De Room Vale Y eso que aquí El emulador suaviza Mucho las texturas Y suaviza todo mucho ¿No? Y encima tiene un parche Y todo Del juego Que lo lleva aplicado Y aún así Se ve así A ver Quiero decir No ven las mierdas Esas de interferencias Arriba y abajo Eso es que es así Crema y seda Una noche de Horrificio Eso es un cuarto de baño ¿No? Un titoncillo Cuando Kami Boon Se montó un trío Con los delanteros De los cucos Menuda zorra La animadora Kami Kami Mírala ahí Mírala 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 La veis ahí Que se le ve Con el culo En pompa Me cae Hostia ¿Qué es esto? Un montón Un battle Un poco limpio Aquí no hay nada Como ya he dicho Este es un juego En el que no vamos a luchar Vamos a huir El baño Está súper limpio Muy Acogedor Por lo menos No hay cargas Cuando abrimos Las puertas Que eso Mira Está guay Y hay un pequeño Tironcito Como que Hace un amago Como de cargar El personaje Se mueve Más tosco Que en otro Silent Hill Es más Es más limitado En cuanto a ese sentido También la manera De interactuar Con el escenario Es un poquito más Putre Bueno Para coger objetos Mueve el cursor Sobre ello Y cogerlo Mantenlo pulsando El botón X Ya sabéis Que esto Es Vale Fuera Tenía ahí un Esto todo era Con el Wiimote Eh Muchas veces El Wiimote Es que era Una pedazo De mierda Muy muy grande Esto es perfectamente jugable Vale Con un control Tradicional Con mando Adaptado al mando Lo prefiero Mil veces La gasolinera Vale Está en la puerta De entrada Que no podemos Abrir Desde dentro Como veis No podemos Interactuar Con nada Podemos llamarla ¿Cherol? 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 Está cerrado por ahí Ah Si esto es un camino En realidad No Como veis En el juego original No estaba nevando ¿Vale? En el Silent Hill original Ahí está la calle cortada Por una luz de nieve Así que nos van a obligar A ir Por un solo camino Que es este Ahí Al hotel ¿No? Open Que es un hotel Una pensión O algo Una tienda No lo sé A ver Todas las putas tiendas Son iguales Macho Dios mío La radio ¿Esto era para guardar? ¿Para qué coño era esto? ¿Estás enviando tus llamadas? Dios mío Mi esposa me ha dicho A ver el video ¿Crees que me voy a dejar Dejarte con eso? ¿Vas a dejar Dejarte nuestro video de marzo? ¿Crees que era la única Copia? No puedes Reemplazar eso Cuidado tus espacios Cuidado al salir a la calle Qué malote Me voy a dejar Reencontrar su camino Bloqueado por una puerta Ahora busca cerca Una llave o cualquier otro Mecanismo Vale Muy bien No se puede abrir Cosa rara En un Silent Hill No poder abrir Las puertas Esto es la La puerta esa Y Abierta Tiene un pequeño Tironcillo Cuando abre las puertas Y tal Pero va Perfectamente jugable Al cien por cien No estoy viendo cosas Señor Milky ¿Has visto a mi gato? Es de color café Con franjas negras Mi gato Jódete Niño No No se ve una polla La verdad La verdad es que el juego Es bastante lineal En este sentido Es por la izquierda Creo Por donde están los tablones Aquí No se ve una No se ve una Aquí hay un parquecito, una especie de parque infantil, un osito con corbata. Estás viendo la sombra del niño ahí, ¿no? El columpio. Bueno, vamos allá. Abierto. Perfecto. Estamos a ponerle la música repetitiva de pelotas, ¿eh? O aquí o ahí, ¿no? Vamos a ver en qué sitio. Supongo que será aquí. Está cargando. Vale, esta es Civil. Totalmente diferente todo, ¿vale? Silent Hill Police. Incluso el diseño de los personajes es diferente. Ahí llega. En vez de Harry Myson le vamos a llamar Harry Myson. Y esta en vez de Civil va a ser Zobol. ¿Estás bien? No es una buena noche para estar fuera y fuera. Estoy buscando mi hija. Toma un besito. Tuya hija. Vamos. Estamos en un accident de coche. Cuando llegué, ella fue fuera. Tal vez fue para recibir ayuda. ¿Es una chica inteligente? ¿Sensible? Sí, creo que sí. Ella es siete. Su nombre es Cheryl. Aquí hay una foto. Muy bien. Harry Myson. Levin Street. Tu ID dice que vivas en Levin Street. Es un par de bloques de aquí. Levin Street, sí. Sí, es donde viví. Sí. ¿Estás bien, Harry? ¿Tienes un dolor? ¿Náusea? ¿Visión? Un poco de todas ellas. Tal vez fue para casa. ¿Tiene sentido? Harry? Tu teléfono. Mi teléfono. Bien. Sí. Están estando. Muchos problemas con teléfono en el sol. Quizás era tu pequeña niña. Ella puede tratar de llamarme de casa. All de las unitas, por favor responde. Unim averían desestimados. Notos supuestos de que una flotación fuerte en Finne. Oh, mierda. Tengo que seguirlo. No importa, fui la natación. Estoy seguro de que ella está ahí. No me lo explico. As soon as I'm done, I'll meet you over there, Levine Street. Thanks. Take care. A ver, la galería que tiene. Está vacía. Marcar, nada. La guía, casa. Vale. Hello, Cheryl, sweetie. ¡Dame! El tema del mapa es una mierda, macho. Levine, es aquí la puta casa, ¿no? Estamos ahí, deberíamos bajar por ahí y venir por ahí, vale. Pero es que cada vez que quiera ver el mapa voy a tener que sacar el puto móvil. Yo es que... Ya lo digo, yo este juego no me lo he pasado nunca, eh. Jugué un poco en Wii hace ya un montón de tiempo y... Esto es para guardar el juego... Vale. Y ya ni me acuerdo. ¿De usar qué? ¡Una bola! Vale, sí. Algo ahí. Sale el precio. ¿Cuánto vale, joder? ¿Cinco o...? No sé. No sé. Almacenar. ¿Eh? Yo jugué, a lo mejor, llegó a media hora. No sé si llegó a media hora lo que yo jugué este juego. Y el control me pareció una auténtica basura. Tienes que moverlo así... Para girar la cámara, tal. Tienes que hacer barridos para girar la cámara, uff. Actuar de la manera que he estado mirando... Actuar de la que he llegado. Tan solo... Es decir, me dolió la muñeca... Incluso es como los Metroid Prime. Puse el botón de dirección hacia la izquierda para abrir... Ah, vale. Directamente. Dice... Espérate. ¿Aquí qué coño hay? ¿Podemos entrar aquí? Cerradito Nueva coordenada La calle Levin Ahí abajo, ahí es donde tenemos que ir Vale, estamos mirando bien Así que vamos a girar Hay algo ahí, ¿lo veis? Porque es por ahí Sí, es por ver por donde hemos venido Uff, los tirones que pegan cuando Cuando nos acercamos a las puertas Esta es una dimensión de la realidad Que no se puede ver a simple vista Hay algo raro en ese columpio Intenta fotografiarlo con el teléfono móvil Vale, lo que hemos visto antes, ¿no? En la mierda esa que hace interferencias, ¿lo veis, no? Vamos a sacar el puto móvil Cámara Ahí está Correo de voz nuevo, ¿eh? Daddy, te necesito Vaya, vaya, vaya Daddy, te necesito Bueno, bueno, bueno No, vamos a ver por donde podemos ir, ¿no? Tenemos que escalar Y por ahí a la izquierda Vamos a ver por donde podemos ir, ¿vale? Aquí no creo que podamos Hay que... Hay que volver ¿Verdad? Sí, hay que salir a la calle A la calle allí, ¿no? O intentar No sé Vamos a ver Ir por otro sitio Ah, el juego Como juego de... Medio aventura Medio terror Y tal Bueno, está decente, ¿vale? No es Lo mejor del universo Pero ¿Qué se escucha? Tienen el costumbre de apagarse A los objetos Hay algo en esta habitación Que interfiere con el teléfono móvil Dejar de escuchar gemido Y dirígete hacia la alteración Aquí Este juego tiene el nombre Silent Hill Pues igual que El Downpour, por ejemplo, ¿no? Que... Pues ya está Pues Silent Hill Pues muy bien Perfecto Vale, vamos a ir por allí enfrente Bueno, los tirones que pegan la... Yo no sé si el juego original Pega tirones también O es cosa del emulador Pero el resto del sitio va perfecto Entonces no sé Por aquí, ¿no? Supongo que será por aquí A ver el mapa Vale, sí Supongo que habrá que entrar Por alguna casa Por alguna casa de estas Vamos a ver No, en esta, ¿no? Yo tampoco Vamos a ir probando Por algún lado Podremos ir Desde casa ¿Cheryl? ¿Papá? ¿Papá? Sweetie ¿Estás bien? ¿Estás en casa? Sweetie Espera ahí Espera por mí Tienes que ir, papá No puedes luchar No puedes luchar No puedes luchar ¿Qué? ¿Hay alguien con ti? Cheryl Llevo a la gente ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! No puedes ganarles Corre La locura ¡Dios mío! Estamos entrando en el mundo De Silent Hill Un mundo helado Ya está Ya hemos cambiado Bueno, aquí lo único que podríamos hacer es correr Hay un coche aquí Bueno, nos señala que por aquí, supongo Aquí el primer enemigo puede ser Es que yo no me acuerdo si llegué al primer enemigo Creo que sí Pero solo podíamos correr Que salían como de las paredes o algo así Es que hace un huevo de tiempo Y me confundo con el de Room En el de Room sí que salían de las paredes los enemigos Así algunos Y tal Que eran los fantasmas En este Es que me suena que también salían de las paredes ¿Eh? Ha visto algo ahí, ¿no? Mira, mira Corre por los bordes azules que salían de la distorsión Que anuncia el peligro Encuentra la salida de la calle Escapa de la pesadilla Es una puta madre El rendimiento es un poco orto Es posible que el juego en Play Doh Fuera así mal Malamente, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya puta Es que yo estoy yendo a puto voleo, cabrón Vamos aquí Mira, mira Mira el bicho de mierda ¿Cómo ha pasado? Ahora hay que esperar a que se vaya la distorsión ¿Vale? Cuanta más distorsión Por eso eran los bordes esos blancos ¿Vale? Cuanta más distorsión Es que el bicho está ahí En el escapeto Vale, parece que se está yendo Se está yendo Se está yendo Vale, esta ha hecho caso He hecho así ¿Vale? Un juego bastante raro Aquí hay mucho para esconderse Bueno, qué mierda chaval El rendimiento es horroroso El rendimiento es horroroso Yo no sé si es cosa del emulador Pero Enciende el calor Y entra a las criaturas Mientras dure Vale, la guardamos Hostia, está ahí Que Words No sé si es lo que está El rendimiento es horroroso Esto jugando con el mando de la Wii Tenía que ser una pedazo de mierda Como una puta catedral, eh Pero como una catedral Vale, hemos salido del sitio ese de mierda Con unos cuantos tirones Pero solo cuando abrimos las puertas Si os dais cuenta, eh Yo creo que es como una especie de carga Que hay, porque aparece el circulito este aquí abajo ¿Lo veis? El circulito este que da vueltas Hostia puta para dibujar Quiero hablar sobre la familia Es importante para ti Para ti, la familia es sobre la afectación física Y hacer tus sentimientos conocidos Me da ese mirar Estoy hablando demasiado Bueno, lo vamos a dejar aquí, vale, en este En este sitio Con la opción esta de elegir Y bueno, la verdad que el juego Bueno, se llama Silent Hill Ya lo he dicho en un par de ocasiones Se llama Silent Hill Porque quisieron ponerle Silent Hill Pero podrían haber hecho un juego totalmente diferente Y haberlo llamado de otra forma Y no hubiera pasado nada, eh Los personajes cambiarlos Pues un padre que busca a su hija Etcétera, etcétera Y dices, hostia, tiene muchos guiños A lo mejor a Silent Hill y tal Pero es que esta revisión Esta reimaginación Reinvención Llamando como queráis, ¿no? Del primer juego Me parece un poco innecesaria, la verdad Y más como lo han hecho aquí Que no tiene nada que ver con Con el juego original Más allá de Que sí, estamos en Silent Hill Los personajes son los mismos Y poca cosa más, la verdad Así que bueno Este ha sido Silent Hill Shattered Memories En Xbox Series X Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Gracias!